Antonio López ha terminado el retrato de la familia real en el que llevaba trabajando casi 20 años. El cuadro, del que no hemos visto hasta ahora más que bocetos, será la estrella de la exposición El retrato en las colecciones reales, que se va a abrir en el Palacio Real de Madrid el próximo mes de noviembre.